Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de niveles oficiales de Super Mario Maker. En el video de hoy vamos a completar el nivel Captain Toad Treasure Tracker. Empezamos ya el nivel con el disfraz de Captain Toad. Estamos en un nivel subterráneo y lleno de fantasmas. Voy a intentar llegar al final con el disfraz de Captain Toad, a ver si lo consigo. Conseguimos esta superestrella para poder acabar con el enemigo que está debajo y es importante que la consigamos porque el sueldo está lleno de bolas de pincho, que si no es difícil pasar por ahí. Hay dos caminos, vamos a ir primero por esta puerta. Uff, casi me pillan. Vamos a ir por el otro camino, que por este hay enemigos. Por aquí también hay enemigos y encima no podemos saltar para derrotarlos, así que volvemos. Convertimos los bloques en monedas y así ya podemos subir. Vale, perfecto, ya estamos arriba. Esquivamos a los enemigos y ahora hay que tener cuidado y no saltar, que nos caemos. Bueno, nos acercamos al final del elevador como yo estoy haciendo y cuando se junten los dos nos pasamos de uno a otro. Lo hacemos una vez más y llegamos al otro lado. Y aquí acaba este nivel. Hemos desbloqueado el disfraz de Captain Toad. Los disfraces que no están desbloqueados los desbloquearé cuando pueda y subiré el vídeo que hay gente que me lo ha pedido. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.